Bueno, Adolfo, se lo decía José, se lo decía Matías, venir a los remates de Martín y Alonso tanto en Guanguelen como en Suárez es como ir al mercado y tener hacienda toda excepción porque hoy valores superiores a los que hizo el mercado. Hola, ¿cómo están? Yo creo que sí. Además de valores, la gente tenía ganas de comprar, una desesperación por comprar. Hemos hecho valores para acá, para Guanguelen Suárez, yo creo que son muy, muy buenos. Tanto en Ovillo, en Ovillito, con la Vaquillona y la Vaca también, todo muy bien. Con muchos compradores, tanto para la Hacienda La Balanza como para la Invernada. También en la Invernada se notó la necesidad y el acompañamiento de muchos compradores. Sí, yo lo comentaba en el otro canal. Nos llamó un poco la atención tanta gente. Había 1.300 vacunas, está bien. Un remate muy bueno, la calidad muy buena también, pero mucha gente con ganas de comprar. Yo los cargaba, yo saqué número, saqué número, porque era impresionante la gente. Habíamos que una plata podía abrir con cualquier plata. Con cualquiera, voy a abrir. No había problema, no había problema, abrí con cualquier plata y llegamos al final. Ahí tenés los que han hecho 46 pesos, quizás en otro remate es un poco más, pero la firmeza del remate de hoy a mí me encantó. Arrancaba los lotes de 7.500 y terminaba en 9.500 y yo miraba por ahí la planillita de los kilos, digo, estaría errado. No, no, se peleaban todos por la hacienda. Sí, 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 es cierto. Hoy te daba lugar a arrancar con 20 pesos. No había problema porque había mucha gente con ganas de comprar. Los plazos no han sido ningún plazo fuera de serie, porque vendimos el 50% a 60, a 30 días y algo a 30 y 60, así que tampoco una diferencia grande de los plazos. Un remate que se lo comentaba a Matías Miquel Arena y a la gente de acá, se va firmando con los remitentes. Todos los meses, día uno, como diría algún martillero, come la gallina y se enllena. Y me parece que es lo que pasa. No, sí, sí, lo que pasa es que esta gente está trabajando muy bien también y tienen mucho, mucho trabajo y saben hacerlo. Es un problema y atienden muy bien a la gente. Son tres cosas que... Y el otro, ese problema se resuelve acá. Viene alguien, tiene un problema y ahí nomás sí o no. Y eso es importantísimo, más que nada en las zonas estas, ¿no?